Hola seres divinos, bienvenidos al canal Taro Medium, mi nombre es Macarena. Vamos a comenzar, Murci presente, están todas las energías aquí, así que ¡va campana! Murci, no me vayas a tirar mi cosita linda ahí que compré, que puse Taro Medium. Ahora te das un narizano y me tiras la cosita como me lo tiraste ayer, sí. Muy bien, va campana, chape campana. Mensaje para mis seres divinos, por favor chicos, mis queridos seres lindos, seres divinos, no se olviden nunca que son seres divinos antes que todo. Necesito que se suscriban al canal, que hay solo un 20% de personas suscritas, de las que vienen y regresan y vuelven una y otra vez. No te olvides de suscribirte porque a mí en lo personal no me cambia en nada, en lo de economía o en lo que YouTube me pueda pagar, sí. Pero no cambia, los suscriptores no importan para YouTube, sí. Lo que sí te da es un estatus de decir, bueno, este canal hay muchas personas que les gusta y vienen hacia él, eso es nada más. Me salió, entonces les pido que se vayan suscribiendo y cliquen la campanita si podemos festejar los 100.000 suscriptores. Muy bien, acá tenemos dos cartas que comenzaron tu lectura para el día de hoy. Tenemos un rey de espadas que habla de la moralidad, sí, habla de la moralidad, de lo que es la ética, de lo que tener principios y de la confianza. Es como que tú vienes pensando, eres una persona probablemente muy estricta, sí, muy recta, que no toma tajos, no toma tajos y tienes una confianza en ti misma muy grande. O estás planificando una situación nueva en la que tienes confianza de que todo te va a salir muy bien en cualquier situación de la vida, sí. Estas energías son las energías que yo las llamo las energías del espíritu, las energías del alma. Aquí es una estrategia con inteligencia que tú estás lanzándote, vas a esperar, estás esperando el tiempo propicio, sí, estás esperando el tiempo que se dé. Es como que estás esperando algo o alguien para que eso se pueda realizar. Y luego tenemos esta carta que es el 6 de bastos, sí, el 6 de bastos. Yo estoy mirando esto como 6 de bastos y es un 6 de... bueno, no importa. La cuestión es que probablemente tengas una ayuda o alguien que llega, sí, hay alguien que llega a ayudarte o hay un amor que llega, hay alguien que es como un espejo contigo, un espejo en el buen sentido, sí, en el buen sentido de una persona que piensa parecido a ti, una persona que te va a apoyar. Después vamos a preguntar quién es o a qué viene a tu vida, pero es como que una persona que viene a hacer cosas buenas, exitosas, gratificantes. No me está saltando tu última energía y ya, Murci, me voy a quedar con unos músculos en este brazo. El problema es que me va a estar músculo solo en un brazo, ¿no? Porque de ejercicios aquí, cero. ¿Qué es lo que tú tienes postergado? 4 y 5 de espadas. ¿Qué es lo que tú tienes postergado? Hay algo que tú vuelves a repetir a pesar de las estrategias y la inteligencia, a pesar de que has reflexionado, a pesar de que tienes una persona que te apoya o que te cuida, una hermana, un amigo, una conexión especial. Sin embargo, tú es como que vas nuevamente a la duda, a la postergación. Hay algo que tú no logras mantener esa confianza sólida, ¿sí? ¿Por qué, Sardivino? ¿Por qué es que vuelves a estancarte? Es como que vuelves a dudar de tus propias capacidades. Clarifícame por qué la postergación. ¿Por qué la postergación? Wow. Mirá lo que te dice. La postergación, debes dejar las cosas fluir. Aquí hay un tema de emociones. Quiero ver si se ven las cartas aquí. Aquí, Murci, se ve. Van a quedar ahí. Acá hay un tema de las emociones como que un poco descontroladas. Porque yo pregunté por qué la postergación y sale la curación. La necesidad de dejar que algo fluya y que se sane. Luego de eso viene el avance. Luego que tú logres curar, sea lo que sea en la vida que te produce, esta falta de confianza y esta postergación que no me gusta, ¿sí? Es como que mira la tristeza con que mira a esta persona. Está de, está con el cuello bajo, con el mentón bajo, ¿sí? Está en, ve las cosas blancas y negras, grises. Sin embargo, sabe que hay otro lugar. Sabe, tú sabes, mi querido ser divino, que hay otro mundo, que hay otra felicidad que te gustaría disfrutar. Vas a tomar avance. Este avance va a ser como esta cuestión explosiva. Lo que pasa es que yo siempre les digo, yo no les voy a endulzar el oído. El avance siempre se va a producir en este contexto, siempre y cuando tú logres sanar esta cuestión emocional. Si tú logras sanar, que lograr lo vas a lograr. Si tú tienes la voluntad predispuesta para trabajar en esa sanidad emocional, ahí sí las cosas avanzan. Si no es como que yo siempre les digo, vuelve a ser la cuestión repetitiva, vuelve a estar en la misma situación, por más inteligencia y por más frustración que tengas, es como que vuelve nuevamente al inicio, ¿sí? Vuelves al inicio a planificar, a volver a levantarte, a volver a enfermarte o algo así y volver a retroceder. Y esa es una cuestión sin fin, ¿sí? No hay, es ilimitado. Por eso necesito que avances en eso. Ahora vamos a preguntar cómo hacer para salir de esa cuestión, ¿sí? Ok. Hay un aislamiento, ¿sí? Hay un aislamiento. Es hora de desconectar del mundo. ¿Qué es esta carta, sí? La nueva visión es una carta de el colgado que quiero que vean, estás, no sé en qué posición estarás. Si estás en el piso, ¿sí? Acá tenemos un ser humano tirado en el piso que está en el pozo de las emociones, ¿sí? Y te has aislado en cuanto al amor. Más adelante te llega la reconciliación. Una persona de su pasado vuelve a su vida. Bueno. Acá la cuestión es que esta persona del pasado que regresa no sea la persona que te hace volver a postergar o volver a no ayudarte a realizar tus propios sueños, ¿sí? Porque veo como que hay una persona que llega y te quiere ayudar, no sé exactamente si es tu conexión, tú sabrás. Aquí hay una reconciliación con una persona luego que tú haces esa sanidad. Verificame la reconciliación solamente en el amor. Para el amor, para mi ser divino. Verificame el amor para mi ser divino. Bueno, sí, no vais más a retirar ahí, ¿eh? Ahí está. Vamos a ver. Conversación a corazón abierto. Hable sinceramente de sus sentimientos a su pareja. Bueno, ese es el consejo que Clara del Oriente te está dando en este caso de que tienes esta situación de idas y regresos y vueltas y reconciliaciones, comparaciones, dolores. Acá hay un dolor muy grande. Yo necesito que, con el Murcia acá, no, no es el Murcia el problema, aquí es las cuestiones que no se ven. Yo necesito que te enfoques en esta carta explosiva. Hay mucho movimiento, hay un avance. Para personas que están pensando en viajar, van a viajar. Para personas que quieren seguir haciendo otra cosa en su vida, van a avanzar. Es verdad que estuvieron en una situación bastante... No me sale otra palabra cuando estoy aquí con Clara del Oriente y Murcia trabajando. Pero lo único que me sale es una situación estancada. Una situación, yo lo que veo es un agua, un pozo de agua que no se mueve. Así estoy viendo en este momento. Es algo que, ustedes bien saben, que un agua que no fluye, que es lo que te dicen acá, que debe fluir. Un agua que no fluye, porque estoy viendo eso, no fluye, debe fluir las emociones. Una situación que no fluye es como que vuelve al inicio. Y no quiero que esa cuestión vuelva a ti. Quiero que salgas de esa situación. Puede ser, por ejemplo, me están hablando de una persona que comienza algo y que luego no logra terminarlo. Si te quedas a la mitad, mi ser divino. No, necesito que, si ese es el caso, deberías quizá pedir apoyo y vas a recibir el apoyo. Si lo pides, vas a recibir o te va a llegar. Ocho de pentáculos. Yo entiendo, yo entiendo. Si tú le metes todo el esfuerzo que puedes, tú le metes esfuerzo, le metes voluntad, le metes trabajo, le metes disciplina a la cuestión de lo que sea. Puede ser al amor, puede ser alguna situación personal de tu vida. Tú te esfuerzas, tú te esfuerzas. El mago, tú tienes todas las de ganar. No, el tema es que hay algo, que yo ya voy a preguntar qué es, que no te permite avanzar. Tienes el mago, eres un mago de la vida, tienes los elementos necesarios. Clarifícame, por favor, estas cartas negativas, las espadas, cinco y cuatro de espadas, por favor. La duda. La duda. Murci, ten cuidado, Murci, dan suavecito. Tú tienes dudas que eso es lo que no te permite avanzar, ¿sí? Estás como negada a ver algo, estás con los ojos vendados. Por eso es que voluntariamente te vuelves a estar en esa condición de más adelante, ¿sí? Lo haré, pero más adelante, o voy a hablar con esta persona a corazón abierto, pero más adelante, o voy a ponerme en una situación de reflexión sobre este sistema, pero más adelante. Se me cayó la vela, no había visto. Yo me quedo tan en trance acá que no veo nada. El otro día me tocaron el timbre, pero casi todo el video yo no escuché. Lo escuché cuando me avisaron que habían tocado el timbre. Fui a la grabación y está el timbre. Digo, yo entro en trance y yo no escucho absolutamente nada, ni veo nada. Es como una cosa muy especial. Muy bien, volvemos. Ok. Aquí tienes, la cuestión cuando yo pregunté por qué es que tú tienes esa postergación, esos conflictos, es como que unos conflictos más contigo mismo o con alguna persona en especial, me dicen que estás esperando o lo que tú buscas es una estabilidad, algo justo y está perfecto. Si tú buscas algo justo que te dé, sí, aquí hay, es como que pides que haya diálogo, es como que el haz de espada. Tú vas a cortar con algo o alguien se va a comunicar y tú vas a poner las cosas en claro. ¿Qué es lo que necesitas? No está mal que tú vayas a la persona de tu conexión o a la persona que sea, ¿sí? De tu entorno y le digas qué es lo que tú necesitas. Acá hay unas de espadas que tú vas a levantar, vas a ser justa, o sea, vas y necesitas ser justa, viene la justicia de Dios para abrirte ese camino y te cuento que vas a estar muy tranquila, ¿sí? Súper tranquila luego de hacer ese diálogo. Acá ves una persona que está leyendo un libro, está disfrutando y tiene prosperidad económica. Viene la justicia para ti, en el tema laboral llega la justicia y la cuestión se acomoda. Es como que tú vas a recoger los frutos, pero repito y digo, siempre y cuando tú actúes en esa necesidad de sanidad y de curación. Bueno, háblame de la curación, ¿de qué es lo que mi ser divino debe curar? Bueno, ok. Pregunté qué es lo que tú debes curar, ¿sí? El árbol y la luna me está hablando de la salud en general y de temas emocionales la luna. La luna es todo aquello que ocultamos, puede tratarse de el subconsciente, ¿sí? Las emociones, problemas de falta de confianza, de todos los problemas de aquello que sabemos que influye en el sistema emocional, que a la larga repercute en un problema de salud, ¿sí? Por eso que te aíslas, es que es como que tú tomas confianza para salir de eso, te metes, buscas, ayudas, buscas, sales de aislarte y es como que vuelves para atrás. Necesito que Clara del Oriente te explique qué es lo que debes aprender sobre esta situación. ¿Qué sucede? ¿Por qué tú regresas siempre a lo mismo? ¿Por qué hay una situación repetitiva? Puede ser en cualquier área de tu vida que a ti te está afectando la falta de confianza, ¿sí? Tú tienes confianza, tú planificas, luego tú reflexionas, tomas tu tiempo, te lanzas y resulta ser que vuelves a caer. Sea en esa situación, si tú no aprendes lo que debes aprender con esta situación que la vida te está dando, realmente vuelve a suceder lo mismo de otras formas o con otras personas o con otras situaciones. ¿Por qué? Porque tú todavía no aprendiste lo que debías haber aprendido. Entonces yo por eso voy a preguntarle a Clara, ¿qué es lo que mi ser divino dentro de este contexto debe aprender? Madre mía, quiero que lo vean bien. ¿Qué hay acá arriba? Hay una moneda y hay varios caminos. ¿Se nota? Es un paje de pentáculos. Tú debes aprender a tomar decisiones y seguirlas sin que nada te pare. Yo se acuerdan que creo que antes le dije que ustedes son personas o están en una situación que no concluyen las cosas, ¿sí? No concluyen. Lo que debes aprender es a concluir temas. Por ejemplo, no sé, comenzaste a hacer un curso de tarot y lo debes terminar. Si comenzaste una sesión de gimnasia en un gimnasio, debes concluir con el objetivo. Tienes que colocar tu objetivo y tienes que concluir. O sea, no puedes estar tirando la moneda hacia arriba para decir, a ver, ¿y ahora qué hago? Esta persona no sabe qué dirección tomar. Debes terminar con eso. Debes aprender a planificar, como te dije yo, de principio. Y a cumplir lo planificado. Es algo que viene del pasado. Es una cosa que se repite desde el pasado hacia el presente. Eso ya lo vi, ya lo sentí. Es algo que lo haces una y otra vez. Una y otra vez. ¿Qué más debe apretar mi sal divino? Una sola. Dos de bastos. ¿Te das cuenta cómo? Te voy a contar cómo lo veo yo y cómo me llega esta carta. Aquí eres una persona que quiere hacer muchas cosas. Tiene el mundo en sus manos. Pero está dentro, está dentro de su zona de confort. No salió del castillo. Los gatitos están todos ahí. Estás mirando hacia afuera, hacia el horizonte. Pero ahí te quedas. ¿Sí? Ahí te quedas. Y no entiendo por qué. Porque mira la felicidad que te viene. Llega el reconocimiento y la felicidad del juicio. Que es un reencuentro, una reconciliación que ya había salido aquí. Una reconciliación contigo misma. Un éxito, un reconocimiento de los demás. Y que te van a aplaudir cuando tú logres hacer ese proceso y salgas con éxito. Para los solteros, por favor, que salgan de la zona de confort y que corten con situaciones traumáticas del pasado. Que hay una situación bonita y de reencuentro con alguien en el futuro. Para las personas que tienen conexión especial, tienes que tomar cuidado con lo que te callas. Debes tomar cuidado con lo que te callas. Necesito que no te olvides que tengo la luna y el árbol que habla también de los ancestros. Habla de situaciones que tú vienes como... ¿Saben lo que estoy sintiendo en este momento? Es como que tú cargas con algo ancestral, ¿sí? Y tienes que limpiar esa cuestión ancestral. Pero todavía no lo logras hacer. Y como no lo logras hacer, bueno, vuelve a repetirse la cuestión. Ahora sí, namasté.